Dejarlos en liberación o pues para que nos escuchen, porque la idea es no interrumpirnos a nosotros y pues que nos podamos escuchar. Este espacio es convocado por una de las escenarias que se llama Comité Ambiental en Defensa de la Vida y de alguna u otra manera ha sido articulado de diferentes instituciones. El Comité Ambiental articula organizaciones sociales en el departamento de Tolima, Defensa del Agua, la Vida y el Territorio. Pero también con la idea de poder articularnos a las necesidades de las comunidades, pues empezamos a articularnos con diferentes instituciones del departamento y hoy en día contamos con la Universidad de Tolima, contamos con el Observatorio Ambiental de la Facultad de Ciencias y de igual manera con el Banco de la República, el Grupo Semillas que es una ONG internacional de los cuales el presidente del Grupo Semillas va a estar acá en una conferencia sobre transgénicos más adelante y pues la idea es poder abrir ese tipo de espacios, cómo articulamos, cómo podemos utilizar los espacios institucionales de la universidad para poder resolver la problemática ambiental que tanto afecta a los territorios y más digamos en el contexto del tema minero energético, que es lo que hoy en día nos atañe a todo el departamento de Tolima y creemos a todo el país y más adelante nos vamos a dar cuenta. Este diplomado tiene algunos momentos, el primer momento en una especie como de caracterización que entendamos conceptos básicos, que podamos acuñar algunos elementos sobre temas ambientales y pues más adelante vamos a ir desarrollando temas ya específicos, digamos de las primeras conferencias creo yo que la idea es sumamente importante porque hoy vamos a tener digamos claros algunos conceptos y eso es fundamental digamos en este tipo de espacios. Entonces pues la idea es que vamos a estar tomando unos apuntes, ahorita les explico el tema de una carpeta cómo la vamos a llenar, cómo la vamos a desarrollar, pero pues en primera instancia quiero invitar al compañero que hace parte, él es el coordinador del Observatorio Ambiental de la Facultad de Ciencias él es Julián Arango de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Tolima pues para que haga una pequeña introducción de qué es el espacio y pues cuál es el papel de la universidad en estos escenarios. Entonces Julián, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. De antemano les pedimos una disculpa por la situación que se presentó. Nosotros venimos trabajando este ejercicio desde hace varios días pero por una razón, motivo o circunstancia el salón se encontró prestado para el evento y nosotros ya los hemos previamente separado. Entonces esto provocó la congestión que se generó en la entrada y obviamente que retrasan las sillas. Entonces, de antemano la retrasan las disculpas porque algunos se incomodaron, otros estaban un poco más molestos y pues la idea no es esa, queremos empezar de la mejor manera pero infortunadamente se nos hacía una situación de las más. Bueno, para entrar en la tela un poquito, la Universidad de Tolima dentro de sus ejes de plan de desarrollo tiene uno que es el compromiso ambiental. Si me permite, les voy a leer el objetivo del compromiso ambiental. Es convertir a la Universidad de Tolima el líder y referente para la educación ambiental y la gestión ambiental del territorio. Es decir, que este diplomado que estamos liderando junto con el Comité Ambiental, junto con el Grupo Semillas, nos permite de cierta manera cumplir con ese objetivo que ha establecido la dirección o la rectoría o el plan de desarrollo que lidera actualmente el doctor José Hernández Muñoz. En este sentido, queremos manifestar que a lo largo del diplomado ustedes van a encontrar una serie de conferencistas que de cierta manera cada uno desde su particularidad va a contribuir a la comprensión de lo que significa la gestión ambiental y sobre todo el territorio, que en realidad son conceptos que de cierta manera los manejamos aislados pero cuando empezamos a entrar en materia, vemos que son inherentes, que están articulados y no se pueden separar. Entonces, en este sentido, ustedes van a encontrar una dinámica. Puede ser que en algunas veces se van a perder y en otras veces vayan a estar muy claros en los temas. Digamos que el diplomado tiene una particularidad, que es gratuito. El hecho de que sea en gratuito permite que ingresen personas con diferentes niveles de educación y escolaridad. Entonces, va a haber de pronto para algunas personas que se les participen los temas, de pronto los dominan. Cuando estamos revisando los inscritos, encontramos que hay gente de Cortodima, Secretaría de Ambiente, del SENA que maneja la parte ambiental. Entonces, eso es una ventaja bastante grande. Pero hay otras personas que no dominan totalmente el tema, economistas, o en otro sentido de los casos, es que son estudiantes de colegio pero tienen el interés. Entonces, durante este ejercicio, lo que pretendemos es que ustedes fortalezcan esas competencias y a lo largo del diplomado, con sus dinámicas, ustedes vayan creando esa conciencia ambiental que poco a poco se nos ha ido perdiendo y la apatía que hemos tenido en frente a estos problemas. Actualmente, el territorio colombiano está enfrentando en general situaciones ambientales, minerales energéticas, como bien lo decía Javier, es una de las particularidades. Y a veces nosotros no sabemos cómo, qué posición tomar frente a eso. Entonces, lo que se pretende con estos ejercicios es que ustedes se informen y conformen. Si ustedes vayan avanzando, pues fijen su posición y construyan su idea, construyan su nicho, su... ¿cómo lo puedo decir? De una manera más sencilla. Fijen la manera como van a responder ante las dinámicas que presenta el desarrollo de un país como el nuestro. Nosotros seguimos siendo un país del tercer mundo y tenemos una economía de escala, lo cual exige que necesariamente nos valgamos de la extracción de nuestros recursos no renovables para poder sostener nuestro crecimiento económico. Pero entonces, ¿a costa de qué? Eso lo tenemos que medir, eso lo tenemos que evaluar nosotros. Entonces, este diplomado nos va a permitir conocer esas herramientas para que ustedes hagan el discernimiento y puedan aportar de manera significativa a estos procesos. Entonces, no se trata de hacer un ejercicio directamente de activismo, es un ejercicio académico, que es gratuito. Hay veces que porque es gratuito, entonces yo no lo valoro. Yo me salgo a la tercera sesión y no vuelvo. Y hay mucha gente que se queda por fuera de este diplomado. Entonces, pues, por lo menos hagamos ejercicio de valorarlo y terminarlo. Muchas gracias. Gracias. Sí, ya digamos la parte operativa, compañeros. Y que apenas levantaron un poquito rápido. La idea es que en, yo creo que en la siguiente sesión, o la prop, digamos, entre las 15 días, y aunque la próxima como que hay fútbol, ya saben, es difícil, pero bueno, ahí vamos. Vamos a entregarles a cada uno de ustedes unas carpetas, esa carpeta, digamos, que la de la Universidad de Tolima, y en esa carpeta la idea es que ustedes puedan ir desarrollando cada una de las charlas. Entonces, ¿qué es lo que tiene la carpeta? Para que vayamos entendiendo más o menos cómo trabajamos, y pues la idea es que el día de mañana no tengamos inconvenientes a la hora de entregar los resúmenes. Porque recuerda que tenemos unos compromisos que ustedes, digamos, pactaron hacer, realizar, y pues entonces estarán entregados los informes. Entonces, ¿qué hacemos? Cada charla tiene en la parte de arriba nombre. ¿Nombre quién? Ah, dice formato de resúmenes, diplomado en gestión ambiental y territorial, en defensa del agua, la vida y el territorio. Formato de resúmenes, nombre, pues el nombre de ustedes, compañeros. Código, el código que se les caudea a cada uno. Cada uno ya tiene un código, que no es el apellido y que por favor traigan las carapelas, porque pues, digamos, la reciclamos, fue con mucho esfuerzo, fue golpeando, de facultad, facultad, para que nos regalaran un sobre. Por eso hay algunos pintados, hay algunos doblados, hay algunos, están maltratados, pero pues la idea es, digamos, reutilizar. Y también, pues, que sabemos que estábamos en una época donde los recursos, pues no es que afloren, y pues toca optimizarlos, ¿no? Entonces, nombre del conferencista, nombre de la conferencia, palabras claves, dos, tres, cuatro palabras que ustedes dicen, venga, ese man habla de esto y esto, y eso, digamos, son las palabras claves. Resumen de la conferencia, qué fue lo que dijo el conferencista, y en la parte de abajo, punto de vista. Aparte de lo que dice el conferencista, también lo más importante, creemos, es cuál es lo que ustedes, qué es lo que ustedes extrañaron de la conferencia, qué fue lo importante del espacio. Entonces, ahí necesitamos que ustedes nos colaboren, y pues ahí pueden ver que, digamos, necesitamos que llenen todos los espacios, y si no se llenan, pues se harán las diferentes observaciones. También hacemos una réplica, la réplica es a 20 personas, sobre el tema de los impactos de la minería, cielo abierto, de la exhibición con Cianudo, el caso La Colosa, y ahí ustedes buscan un grupo de 20 personas, y nosotros les entregamos un formato, el compañero lo hizo con otro formato, del semestre pasado, un formato de recolección de firmas, donde se certifica que la charla fue a 20 personas, y nosotros mismos citamos la charla, pero pues ustedes, digamos, tienen que dar las garantías. ¿Qué son las garantías? 20 personas, la familia, los vecinos, los amigos, el grupo, en fin, cualquier espacio, no vamos a hablar de temas electorales, tengámoslo muy en cuenta, es para hablar sobre el tema de la minería. O sea, para que yo, no es que nos van a joder de cariño, no, vamos a hablar del tema de la Colosa. Obviamente es un tema político, pero no es un tema que hay que ver con partidos, ni con personajes, ni con el uno ni con el otro, aunque algunos da auspicio, ¿no? Pero bueno, de eso nos vamos a dar cuenta más adelante, espero no sea tan tarde. Y entonces, la idea es que, ese es el formato de resúmenes, así es, digamos, la presentación de la charla de la socialización, y una problemática ambiental, grupos de tres, de cuatro personas, dice, venga, en mi barrio, en el lugar donde vivo, en mi pueblo, porque, digamos, hay una caracterización de la gente que está hoy en día, de todos los que ustedes están acá sentados, sabemos, pues de dónde vienen los que llegaron el formulario, de dónde vienen situaciones socioeconómicas, situación educativa, a nivel educativo, cómo estamos, en qué lugar estamos impactando, de qué comunas son, que nos parece que es una información sumamente importante. Hoy en día podemos decir que el 54% de las personas son de la Universidad de Tolima, es algo muy importante, pero también que la Universidad de Tolima se abre para que otras universidades, digamos, nos juntemos en esta vena de la educación, que la educación tiene que ver con un elemento ni con el otro, sino que es en la defensa del territorio, donde todos somos uno, en la defensa del mismo. Entonces, pues, acá hay gente del SENA, de las universidades, hay gente de los colegios, que es sumamente valiosa, hay gente que no ha pasado por una institución educativa, pero tiene mucho más conocimiento que cualquiera de nosotros sobre muchos temas, y esa es la gente que de verdad nos gusta más que nosotros, porque de eso se trata la universidad, un diplomado gratuito, que abre sus puertas, abre sus fronteras, no solamente físicas, sino mentales, para encontrarnos con la comunidad. Entonces, de verdad les agradecemos por estar acá, por hacer este esfuerzo, un esfuerzo conjunto, como les decía, con él me pedimos mil disculpas, hubo problemas que nos salen de las manos, sé que hemos tenido momentos, digamos, de tensión, pero eso se va, nos vamos a ir relajando, nos vamos a ir conociendo, la idea es ser amigos, hay un grupo en el Facebook, que se llama, Diplomado Ambiental, Martes de Formación, ahí estamos jugando todas las conferencias, ahí estamos hablando de cualquier tema, que se deja aquí con el Diplomado, ustedes se meten ahí, los agregamos, y de una, allá están como los 800 de semestre pasado, y ahí seguimos hablando Carreta, y cualquier duda que tengan, pues la vamos poniendo y la vamos solucionando, Diplomado Ambiental, Martes de Formación, es un grupo que hay en el Facebook. Entonces, no siendo más, les voy a dejar un espacio, que para nosotros es sumamente importante, y al cual nosotros les pedimos que por favor, nos acompañen con, con el himno de este Diplomado, es un himno que hace un señor que se llama, Jorge Humberto Jiménez, algunos lo conocerán, otros no, yo creo que, pues hay otra gente que, los abuelos lo deben de conocer muy bien, el señor fue que escribió una canción que se llama, Si a la vida, ¿cómo es que se llama? ¿Cantan Pijó? ¿Cantan Pijó? Y no tiene raíces cada, el man habla de sus raíces, de las raíces de los polimenses, en defensa del territorio, y pues esa canción, él le hace una adaptación, él hoy en día hace parte del Comitán, y está en defensa de la vida, hace parte orgánica, y hace esta nueva versión sobre, Si a la vida, pero suele Cantan Pijó, diciendo, Si a la vida, Cantan Pijó, en defensa del agua, la vida, el territorio, en contra del proyecto, me la conoce, me imagino que pronto, no se habrá uno o dos días, los gol, como siempre nos han llegado, a tomar las fotos y grabarnos, no nos lo ocultamos a nadie, y pues estamos presos para el debate, si hay muchas dudas sobre el tema, pues estamos bienvenidos, y ahorita, a listo, entonces la idea es que, compañeros, nos vamos a poner de pie, y vamos a escuchar el himno, que es el himno de este espacio, el himno de este diploma, muchas gracias. Para hacer un negocio, que acrele como verdad, nuestras montañas, y nuestros barcos, los santuarios, del agua, de la vida, y de la biodiversidad, la riqueza en verdad, con nuestros bosques, nuestra fauna, nuestros ríos, y el alimento, que produce nuestra tierra, si lo destruimos, se pierde para siempre, y para siempre quedará, la contaminación del cianuro, el agotamiento de las aguas, la irresponsabilidad del gobierno, la cumplicidad de los indiferentes, la codicia de los mercaderes, edad y la vergüenza, de un error imperdonable, ante las próximas generaciones, por esa razón, invito a expresar el amor, por el Tolima y por Colombia, con esta nuestra canción, y con estas nuevas patrocciones. Si no me daba un grillo, ni una monta en el corazón, porque soy como el árbol libre, que va creciendo, mirando al sol, o el presón del universo, ha rotado en mi canción, y es un verso que reclama, defender lo que yo soy, soy del Tolima, del mundo brotan las cosas negativas, vida y belleza, que desde siempre nos acompaña, ¿Por qué prevene mi nazo indraña? ¿Por qué la vida por muerte cambia? ¿Por qué el cielo por que me ataca? Yo soy el alto, yo soy montaña. ¿Por qué prevene mi nazo indraña? ¿Por qué la vida por muerte cambia? ¿Por qué el cielo por que me ataca? Yo soy el alto, yo soy montaña. Porque llevo en el alma un río y una montaña en el corazón Porque soy como el árbol libre que va creciendo mirando al sol Hoy por eso un nuevo verso ha brotado en mi canción Y es un verso que reclama defender lo que yo soy Soy del Tolima, desde el nevado y vos yo lanzo Retumba un coro por sus montañas y por su lado Que en esta tierra queremos ir a que nadie juegue entre montañas Que por la suerte de nuestros hijos Como el Tolima, en fin me avanza Que en esta tierra queremos ir a que nadie juegue entre montañas Que por la suerte de nuestros hijos Como el Tolima, en fin me avanza Bueno, muchas gracias Está bendito, hoy tenemos al conferencista, el biólogo Carlos Andrés Pérez Cede Biólogo de la Universidad de Tolima Él es aspirante a la Ministra de la Educación de la Universidad de Nueva Granada Y, pues, Carlos Andrés nos va a ofrecer Digamos que la base de lo que es la gestión ambiental Nos va a hablar sobre educación Algo que como que todos conocen Hay unos que de pronto están más estructurados en ese tema Pero hay otros que no Entonces, digamos que nos va a poner a nivel Entonces, espero que disfruten la conferencia Y si tienen alguna duda o inquietud Pregúntenme, que él está dispuesto Él es muy bueno para responder preguntas Durante el ejercicio de la conferencia Adelante, Carlos Muy buenas tardes Buenas tardes Por ahí estoy acá porque me están en manos libres Me parece muy chévere estar en este momento acá con ustedes Tener la posibilidad de estar en un grupo tan heterogéneo como son ustedes Escuchando lo que dicen los compañeros Diferentes tipos de formación Diferentes niveles de formación Diferentes personalidades Eso es una verraquera Estar acá al frente de 400 personas Más de 400 personas Deben tener un poquito de salgo intimidante Tengo más o menos en esos momentos más de 800 ojos mirándome Entonces es un poquito complicado Entonces les agradecería a que me comprendan un poquito Pero como estaba diciendo Julián Como les estaba comentando Julián Me gusta resolver preguntas Y sí me gustaría que a medida que vayan saliendo las preguntas No importa Levantemos la mano y preguntemos Que yo con todo el gusto del mundo le soluciono Cuando empezamos a hablar acá Acá vamos a hablar de ambiente, educación y educación ambiental Pero vamos a tener en cuenta una cosita No vamos a empezar el episodio Vamos a empezar primero con educación Seguimos con ambiente Y rematamos con educación ambiental Para que empecemos Tomemos en cuenta un momentico esta reflexión Estas son palabras mías Que tengo en el centro de trabajo de grado Y quiero que nos demos cuenta De dos realidades en las cuales nosotros como personas En cualquier ámbito de nuestra formación o de nuestra vida Vamos a encontrar dos temas que siempre van a estar presentes La educación y el ambiente No importa qué tipo de formación tenga No importa quién sea Siempre el ambiente va a tener un factor muy importante En la formación personal de las personas El ambiente nos va a permitir desarrollar nuestras cualidades Y el ambiente nos va a permitir ser de verdad quienes somos Y además la educación en cualquier ámbito Cualquier cosa que nosotros queramos hacer Está en esa educación Nosotros somos resultado de la educación Y nosotros somos resultado de ese ambiente Y acá estamos mostrando precisamente lo que les estoy diciendo Nosotros somos ese resultado de la interacción Entre el ambiente y la educación Cualquier ámbito de su vida Piensen un momentico Cualquier cosa así sea de su personalidad Y tanto el ambiente como la educación Tienen que ver con lo que usted es en este momento Y acá tenemos que tener en cuenta algo Que nosotros no sabemos Pero nosotros todos los días Desde el solo hecho de que ustedes estén acá en este momento Escuchando estas palabras Es que nosotros hacemos educación ambiental todos los días ¿Cómo? Pensemos El solo hecho El solo hecho de que usted tome un servicio público Y evite utilizar su automóvil Está haciendo educación ambiental Porque siempre hay una persona que le está prestando atención a sus comportamientos Y a sus actividades No estoy diciendo que lo estén espiando No, sus hijos Sus hermanos Sus estudiantes ¿Listo? Sus propios compañeros Entonces nosotros siempre estamos haciendo educación ambiental A pesar de que nosotros no nos demos cuenta ¿Listo? Como les había comentado Ese va a ser el orden en el que vamos a hablar Vamos a hablar Educación Ambiente Y educación ambiental Entonces empecemos con ¿Qué es educación? Acá en este momento Sí me siento un poquito Un poquito aburrido Porque No es mi estilo Estar acá parado En este momento Estar yo por allá Dando huitas Y preguntándole a todo el mundo Pero es como un poquito complicado Preguntarle a 400 personas Entonces vamos a salir un poquito más Más magistral ¿Qué es educación? Entonces Para que empecemos nosotros a entender Educación va a ser un proceso No es una acción puntual No, es un proceso Es un proceso en el hecho de que Nosotros todos los días Sin importar nuestras actividades Nosotros todos los días estamos aprendiendo algo Y Quiero que van teniendo en cuenta Estas palabras para más adelante Y es que Así como nosotros aprendemos Todos los días algo Y si hay un día que nosotros no aprendamos algo Es un día perdido Que ustedes lo han escuchado muchas veces Es muy cierto Y más perdido aún es Si nosotros Podríamos aprender Cada día No enseñamos cada día A hacer algo Entonces Mi intención Con esta conferencia Es que por lo menos Algo se nos quiere Unifiquemos criterios ¿No me están escuchando de atrás? ¿Sí? Ah, se habla muy duro ¿Está duro? Listo Entonces Ojo Vamos a hablar de educación ambiental Como un proceso ¿Un proceso de qué? Un proceso de construcción De formación Yo veo que están muy juicios No le voy a dar hasta chance De que escriban Pero ¿Construcción de qué? De construcción De conocimientos Divulgación de valores Cuando nosotros Hacemos educación No es sencillamente Decirle al hijo Pegándole un coscorrón Que deje de hacer Una X o ya que ya No Sencillamente Cuando usted enseña Usted puede enseñar Respeto Valores Actitudes Y esto va a ser Supremamente importante Para lo que nosotros Vamos a hacer Como educación ambiental Si nosotros Estamos haciendo Un proceso De construcción De conocimientos Y de actitudes Entonces ya Le vamos formando Para nosotros ¿Qué va a ser Esa educación ambiental? ¿Qué va a ser También un proceso? Un proceso de construcción Para eso entonces Vamos a tener en cuenta Que existen Tres formas De hacer educación Me voy a detener En este momentico En esta En esta filmina ¿Por qué? Porque Dentro de las De las bases De la educación ambiental Cuando se Plantean En los objetivos De la educación ambiental Se tienen muy en cuenta Los tipos de educación Entonces tenemos Tres tipos de educación Uno La educación formal La educación formal ¿Cuál sería? Cuando nosotros Hablamos de educación formal Estamos hablando De ese tipo de educación En el cual Hay una certificación Que está Que está Por niveles jerárquicos Ciclos propedéuticos Y que lo que nosotros Buscamos Es la formación Del individuo Entonces Dentro de esta educación Formal Encontramos La escuela Que cuando nosotros Decimos escuela Hablamos desde el grado Cero Hasta la universidad Y está la educación Superior Que está dentro De lo que nosotros Llamamos escuela La escuela Nos da Un certificado Un diploma Entonces Como nos da ese diploma Estamos hablando De educación formal El caso de la educación No formal Es lo que estamos Haciendo acá En este momento Es educación Para el trabajo Es un Cursos Que se dan Con un fin específico O con un requerimiento Aunque suele feo Un requerimiento Del mercado Ustedes tienen una empresa Y necesitan Que sus trabajadores Se capaciten En un determinado tema Eso es educación No formal Y por último Está la educación Informal Y la educación Informal Es la que hacemos Nosotros Todos los días Como persona Entonces Es el hecho De educar A nuestros hijos El hecho De educar A nuestros padres El hecho De educar A nuestros compañeros Y el hecho De educarlos A nosotros mismos Eso es educación No formal Quedó claro En la parte De la educación Si tienen Alguna pregunta Con todo el gusto Es mucho Acá empezamos Con un Con un tema Que tiene Mucha discusión Es el medio ambiente Entonces Hay un parterráneo Que dice Bueno el medio ambiente Y donde está La otra mitad Entonces como les estoy Planteando ahí El término Medio ambiente Es un Pleonasmo O sea Es una Redentancia Sácase para afuera Métase para adentro Suba para arriba Baje para abajo ¿Listo? Eso no estamos hablando De una redundancia Pero Pero El término Medio ambiente Se puede utilizar Como medio ambiente Hasta tal punto Que En La La real Perdón Exacto Ustedes saben Estás viendo ese pedazo Ellos dijeron Para que nos quitemos Tanto problema Encima Juntémoslo Entonces Hablan de Medio ambiente Como una sola palabra Medio ambiente Es una sola palabra Entonces No se les haga raro Que ustedes En cualquier texto O en cualquier parte Que ustedes encuentren Que hablen sobre Educación ambiental Que hablen sobre El ambiente Van a encontrar La palabra O las palabras Medio ambiente ¿Listo? Entonces vamos a hablar De ambiente Para quitarnos De pronto un poquito Tantas Tantas discusiones Que de pronto No van a tener sentido Entonces El ambiente Lo podemos Dividir en tres Esta es una Partecita en la que Yo me bajaba Empezaba a preguntarles Cualquier 5, 10, 15 Personas que me dijeran Mi idea Que tienen de ambiente Sería excelente Pero entonces Voy a tratar De explicarles Qué sería el ambiente O qué sería Ese medio ambiente Entonces para nosotros Poder entender Ese concepto De medio ambiente Vamos a tener en cuenta Que el concepto De medio ambiente Depende mucho De el sitio Perdón De El sitio Perdón